Hola de nuevo chicos y chicas, aquí estoy con vosotros para hacer una nueva receta de nuestro taller de preparado de plantas medicinales y esta vez vamos a usar el ajo. El ajo tiene muchas propiedades, tiene propiedades antibacterianas como antibiótico, tiene propiedades antifúngicas para los hongos y tiene muchas otras propiedades. Hoy vamos a basarnos en la propiedad anti hipertensiva que tiene, baja la tensión, así que nos va a ayudar a aquellas personas que tienen problemas de tensión a que mantengamos nuestra tensión más estable. Así que vamos a ello. Necesitamos dos ajos, azúcar y un vasito de agua. De instrumento vamos a necesitar una tabla, un rallador, una jarrita y un palo de mortero. Pelamos los ajos. Los rallamos. Echamos el ajo picado en un recipiente en donde podamos moverlo. Añadimos un vaso de azúcar, unos 100 gramos. Este es azúcar moreno, pero con el blanco también nos valdría. Introducimos también un vaso de agua y removemos todo hasta que se disuelva todo el azúcar y se genere un líquido uniforme. Cuando el azúcar se disuelve, está listo para tomar. Se conservará durante bastante tiempo por la gran concentración de azúcar que lleva. Bueno, pues aquí ya tenemos preparado nuestro jarabe de ajo, que como os comenté, es un gran hipotensor. Para las personas que sufren de tensión alta les puede venir muy bien. Y para tomarlo haremos una cucharada por la mañana y otra por la noche. Sí os recomiendo que lo agitéis antes de tomarlo porque podréis observar que durante el reposo se queda una parte de fracción de ajo arriba para que cuando lo tomemos incorporemos la cantidad suficiente, lo movemos, lo agitamos. Y lo vamos a conservar en un sitio fresco y seco de la casa, oscuro si es posible, e ir tomándolo hasta que finalicemos nuestro envase. Y bueno, espero que os haya gustado y que podréis hacerlo, si no es para vosotros, algún familiar que lo padezca y que lo probéis muy barato, muy sencillo y muy efectivo. Pues muchas gracias.